¿Tú qué? ¿Quién va con el rojo? ¡No, tío! ¿Qué hago yo con eso? ¡Agua! ¡Agua! Ese, yo gané carrera con ese Esto es Broza, Abel, Broza ¡Que no, que no! ¡Que ese corre! ¡Hadme caso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero bueno, tío! ¡Me cago en todo, macho! ¡Abel, cabrón! ¡Siempre igual, colega! ¿Cómo corre este? ¿Hasta qué cómo corre? Mira cuando eso me dejáis, eh ¡No, que nos llegamos! ¡Aaah! ¡Pringaos! 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 Está llamando pringaos el fran, no digo más Dios, pero tío, si se estrella con un bordillo este coche que me estás contando Buenas tanto, que coche tan muerto ¡Pringaos, tío! ¡Atento que ahí van los regalos, compañeros! ¡Joder! La Navidad llega antes de tiempo O sea, no contento con que me escogí una broza de coche, aún me mata, eh ¡Regalos! ¡Regalos! Sí, sí, sí Mira, estoy tan emocionado de tus regalos A ver, a ver, a ver ¡Olo, olo! ¡No puede ser! Sí, 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 sí ¡No puede ser! ¡Hay que hacer un wallride sobre un edificio! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Alucinas! ¡Oh! El Abel me ha intentado empujar, chaval ¡Francabro! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me ha tirado el cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? Un T4 o algo, tío Tranquilo, tranquilo Lo que vamos a dejar, Fran, yo ¡Que se me engancha, tío! ¡No me lo puedo! ¡Ay, estoy más pronto! ¡Uuuu! Escucha, lo mío es peor, eh Que este no sube ni la rampa ¿Franc, quieres que nos deje unos regalitos? ¡No! ¡No! Mira, es que me engancho Que no me deja, tío He caído, tío Espera, no me la juegues, eh Somos equipo, eh ¡Mira! ¡No! ¿El Fargan cómo quiere ser equipo Para liarmelo al final o algo? Hazme caso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Lo he pasado yo también, Abel ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que se han fumado aquí con esta cuesta, eh No llego, tío Alucinas, este es jodido, eh Me cago en el Fargan Este es jodido, eh ¡Mira! Y me pone una mina en la rampa, chaval Solo os voy a decir Eso es de mala gente, chaval Solo os voy a decir una cosa Dos vueltas Minas de proximidad No, no, o sea Yo os voy a decir una cosa ¡Rampón de la leche! ¡Uf! ¡Jos! Es imposible Yo no llego, eh O sea, yo no llego No llego, o sea, es imposible No vas a llegar No, chaval, yo tampoco Ni de coña, eh No, 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 no llego, eh Ya estamos poniendo las cosas, eh No, yo pilla rebufo No llegas, eh Ya te lo digo Sí, 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 sí A que llego yo con mi broza de turismo este O sea, me da igual que estéis delante Porque sé que es imposible Es verdad, no llego Voy, voy, voy muy bien, eh Además Sí, sí, tú sí Vamos ¿Qué va? Tienes el coche negro ese, eh No llego Hay que, hay que correr Hay que coger carrerilla, eh Si no, no llegamos ¡Esa es! ¡Qué grande eres, Fran! Dame, pues Yo no he llegado, tío ¡Sí, señor! ¡Sí! ¿Has cogido, tío? Ha llegado, ha llegado Ha llegado No, hay que coger más carrerilla Aquí se ha tomado por saco atrás ¡Qué cabrón! ¡Uh! ¡Y llégase también! ¡Tú, chavales! O sea, tenemos que subir hasta el maldito edificio más alto, eh ¡Qué vida! ¡No hace bank! Carrerilla, carrerilla ¡Pim pam, pim pam! ¡Explosión, explosión! ¡Pim pam, pim pam! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Fran! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo creo, chaval! ¡Que me esté saliendo a mí esto! ¡Oh, oh, Fran! ¡Estás on fire! ¡Lo he pillado! ¡Corre, DJ! ¡Lo pilláis! Vale, voy, eh ¡Uff! ¡Hay que pillarle! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lo he pillado yo también! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bajamos del coche! ¡Ahí estamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Y lo he pillado! ¡Vamos! ¡Y! ¡El punto! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esto es chungo! ¿Cómo lo has pillado tú, Fran? ¡No lo sé! ¡No me lo preguntéis! ¡Es que tienes más coña! ¡Es que tienes coña, tío! ¡Jajaja! Es que... Hay que hacer un wallride ahora, ¿sabes? De gratis ¡Es que tiene coña, tío! ¡Es que, tío! ¿De dónde coño está el punto, tío? ¡No sé cómo lo he hecho, tío! ¡Es que yo no lo veo! ¡Venga, compañero! ¡Que sí! ¡Que casi, eh! El Fran no sale ni cómo lo ha cogido, eh! ¿Pero estáis todavía ahí? ¡Ya está! ¡Ya he pasado! ¡Ya he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Uff! ¡Vale, he llegado, he llegado! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido también! ¡No, tío! ¡La habéis pillado! ¡Vale, buena, buena, buena! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vas a tomar por culo! ¡Dos vueltas! ¡Eh, Abel! ¿Qué tal, compañero? ¡Bien aquí, reventando! ¡Reventando! ¡Reventando! ¡No, tío! ¡Me toca bajarme el coche! ¡Uff! ¡Chaval! ¡Que ha sido atropellado un peatón! ¡Háganla sucia atrás, tú! ¡Que no, coño! ¡Que me toca bajarme el coche! ¡Es divino muerte! ¡No podía hacer nada contra ello, eh! ¡Abel! ¡Pasto, eh! ¡Pasto entre caballos! ¡Si no, yo tengo que ser reventado! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo os gusta dejar minitas por en medio, eh? ¡Oh! ¡Me voy, me voy! ¿Dónde voy? ¡Madre mía, tú! ¡Joder mía, me he pasado todo sin tocar el suelo! ¡No te he visto, ya! ¡Vale! 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 ¡Uy, chaval! ¡Uh! ¡Le ha salvado la farola! El Fran está interlatable, eh. Ya te lo digo. Sí, sí, sí. O sea, esta es su carrera, eh. Solamente… ¿Qué, macho? Solo una mina mía bastará para frenarle, eh. No, tío, por favor. No me pongáis minas. Va, chaval. Ya están puestas. He puesto dos. Pero al principio de la carrera. ¡Oh! ¡Uy, chaval! Esquiva una ahí. Me ha esquivado. Me ha esquivado. Me ha esquivado. Vale, 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 vale. ¡Madre mía, Fran! ¿Cómo falles? O sea, no estoy fallando, eh. No pasa nada, Abel. Te deja más minitas. ¡Uf! Y las que no me como yo… Y luego las deja él, qué cabrón. No pasa nada, Abel. Te deja más minitas. Las que no me coma yo se las comerá, Abel. Venga, me las voy a comer yo todas, ¿no? Entonces, por lo que veo. He saltado otra ahí. No quiero decir nada, pero no he tirado ni una, eh. Ni yo, ni yo. Chaval, me lo he pasado de la primera. Todo depende de esto. Todo depende de si me paso esto ahora. Venga, Fran. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Vamos, Fargan! Es una de las tuyas. Ya me la he comido yo, compañero. ¡Oh, sí! No puede ser. Ya está aquí el Abel. Sí. Estoy pillando carrerilla. Pilla, pilla. ¡Dios! Realmente te digo eso, eh, Fran. Está pillando carrerilla, eh. Cuidado, eh. Es un carrerillas. Vale, vamos. Y yo igual, eh. Yo voy a pillar carrerilla ya también, eh. Lo aviso. La carrerilla de la mujer. Fran, no te lo habrás pasado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Está en ello. Eh, Fran. No, no. Está aquí, tío. Bueno, este se ha ido ya... ¿Dónde vas? Me voy a pasármelo de tirón. Y yo... No, tío. No me lo paso, tío. No me lo paso. Mira, 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 Fargan. Te voy a pegar una lija que vas a flipar. Sí, sí. Venga, alijadas. Buah, alijadas. Estás que he llegado. Estás que he llegado. Uuuh. Yo no, eh. Uuuh. Tú, Fargan, que le está pillando el rebufo. Sí, sí, pero el tirón. Vénale. Vénale. Vénale, frena o algo. Uuuh. Qué parguelas. El típico parguelón, el Pagafantas. No llegamos, negro. No le he dejado llegar. Jajajaja. El Pagafantas. Puto Dios. Ay. 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 El rebufo. Flipa, tío. Lo he hecho toda la voltereta, Barça. Alucíname, rojo. Me voy a la conchinchina, tío. No, tío. No lo llevo ahora, tío. Ah. Es que es judidísimo, tío. No sé cómo lo he hecho antes. Ya ves. Cuidado, carrerilla. Cuidado, que voy. Cuidado, que voy. Toda la carrerilla posible. Y voy muy bien, además. Ya estamos. Espérate, voy a pillar el rebufo. Espérame, rebufo otra vez. Ojo, chaval. Ni me ha acercado siquiera. Es que con ese coche... A ver. Es que alguien ha dejado minas aquí en medio de la cuesta, tío. Es astuto. Es muy astuto. ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Cómo? Explota una y me cuentas de quiénes. ¿Qué tal? Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa, Brad? Eh. Me ha tocado ir más... ¡Hala esa mina que me ha explotado! Luego decir de mí. ¡Venga! Flipa, tío. Se le va el Fargan y me da. Mira, tronco. Es que es acojonante, tío. Lo tuyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ha llegado aquí, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Es acojonante lo tuyo, tío. Es que te reviento. Ven aquí, ven aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¿Qué culpa tengo yo? A ver. Dos veces, Fargan, tío. No. No. Fargan. ¡Oh! No seas cruel, tío. No seas cruel, tío. Pero si os destrozo, hombre, iros a cagar. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Fargan, Fargan, no seas guarro. Tira, tira, tira. Y si me lo has pegado, cabrón, que te vio. Ah, me ha morido el Abel. Perdona, Abel. Perdóname, perdóname. ¡Ja, ja, ja! Que te va a tomar por culo, tío. ¡Fargan, deja de pasar! ¡Fargan, tira, tira! ¡Vamos, por favor! ¡Que me voy a comer 50 minas ahora! Tengo el rebufo. Tengo tu rebufo, eh. No te sé que quieras, cabrón. ¡Tira, cabrón! ¡Vale, gracias por el empujón! ¡Te quiero! ¡Te daba! Yo también he llegado. ¡Vamos, ojo! ¿Habéis llegado los dos? Sí. ¡Mierda los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está mal! ¡Ay, qué buen empujo este también! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Toma por culo. ¡La meta! ¡Sí! Mira qué cabrón ha llegado. ¡Sí! Vale, vale. Vamos a hacer el… ¡El World Ride! ¡El World Ride! ¡Los, los cojones! ¡Vamos allá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, chaval! A ver si coméis la minita que hay ahí. ¡Uh! ¡Ya lo he dicho! ¿Alguien se la comerá? ¡Me caguen! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, tío! ¡No pillo el punto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Atención a Fargan! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cae bien! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, bien. A ver si se queda en la vuelta. ¡Todo lo bien que has podido! ¡Todo lo bien que has podido! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto! ¿Dónde está la minita? ¡Nah! ¡Ya la has pasado! ¡Ya la has pasado! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora no llego, tío! ¡Ahora no llego! ¡Estaba ahí atrás! ¡Estaba ahí atrás! ¡A ver! ¡Da un poquito de robo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Fargan! ¡No puede ser, tío! ¡Es que el Fargan debe morir, hombre! ¡Muérete ahí con las minas del Fran! ¡Hala, chaval! ¡Qué rencor, ¿no? ¡Cuánto rencor! ¡El Abel! ¡El Abel va a pillar, seguro! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Deja, me voy a pillar si no me lo paso! ¡Espera que voy yo ahora, eh! ¡Espera que voy a... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Entro para que hagan NF, Fran! ¡Entra, entra, entra! ¡Ojo que estoy cayendo, eh! ¡Ojo! ¡Atento que están igualados! ¡Están igualados! ¡¿Quién cogerá más puntos?! ¡Hay una batalla épica aquí! ¡Abel se ha pasado! ¡Abel se ha pasado y todo! ¡Abel! ¡Vas a morir! ¡Vamos a ver Astratus! ¡Atención a Astratus! ¡Va por en medio! ¡Si no vamos a llegar, desgraciado! ¡Se esquiva! ¡Va a morir! ¡Puede morir en 9 segundos! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gira! ¡No llego, tío! ¡No llego! ¡Uno! ¡No, tío! ¡No! ¡Doble NF! ¡Cabo en todo! Bueno, pero hay que ir adelante a ver, eh. Que sepas que te voy a hinchar, Fargan, en la siguiente. ¡Ja, ja, ja, ja! Que lo sepas. ¡Ja, ja, ja! Ni C4 ni cojones. ¡Vas a pillar, chaval! ¡Madre mía! ¡Pacto, pacto! ¡Pacto! ¡Abel, pacto! ¡Vas a pillar! ¡Hola, todos encima! ¡Estabas todos encima de mi cabeza! ¡Ya ha metido la mano, ¿sabes? ¡Ya ha metido la mano, ¿sabes? ¡Ya ha metido la mano, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Ya ha metido la mano, ¿sabes? 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 ¡Gracias!